Ocurrió esta noche, secuestraron a un taxista de 65 años en Capital Federal, se frustró el pago del rescate y finalmente lo asesinaron. Los captores se lo llevaron hacia una villa de Ciudad Evita y reclamaron un rescate de 200.000 pesos. Su familia acordó el pago, pero intervino la policía y esto, el pago del rescate se frustró. Los delincuentes se enfrentaron con los agentes y finalmente fusilaron al taxista de al menos dos tiros en la espalda. Uno de los delincuentes fue detenido en el lugar y es un menor de 16 años. El juez ordenó la detención de los efectivos de la División Antisecuestro que actuaron en el operativo.